El diablo es un señor almidonado que nunca olvida el saco y el sombrero que vive en una casa con placares para esconder el miedo y lo ajeno el diablo es tan correcto como el hambre perfecto y ordenado como el fraude a veces tiene panza y si no tiene es calvo como todos sus placeres el diablo tiene cola más la esconde en grueso portafolio color negro donde lleva también los documentos que lo autorizan a matar al pueblo el diablo pone el alma en las tribunas y escucha los discursos de los muertos se arrastra con orgullo por la historia y se acuesta con pobrísimos recuerdos el diablo se levanta muy temprano cansado del confort que lo encadena y corre por las calles presuroso de compartir su hastío y su pena lo he visto muchas veces como ustedes en el espejo y en el bolsillo de cualquiera en el seguro que asegura todo menos la paz la luz la primavera lo he visto caminar al lado mío y medir la moral y las polleras decidir el tamaño de la dicha la justicia el honor y las ideas lo he visto muchas veces pero ahora mi alegría habla claro de su ausencia tal vez sus propias manos lo mataron al escuchar por fin a su conciencia